Quirófono Móvil es un proyecto plasmado, que es una herramienta más que útil para nuestro trabajo. Nosotros tenemos un programa de castraciones barriales gratuitas, donde vamos a hacer un abordaje territorial, que para nosotros es muy importante. Entonces, este tipo de herramientas nos va a ayudar muchísimo para poder ir a los barrios, para poder mejorar el servicio desde la parte de veterinaria municipal. Hoy específicamente es para ONG o proteccionistas, dimos 50 turnos para hacer este tipo de intervenciones quirúrgicas. Y después ya a partir del miércoles vamos, porque Concordia tiene un programa de descentralización que se ha dividido por secciones, entonces nosotros para trabajar también en forma prolija vamos a trabajar por secciones. Entonces ya a partir del miércoles vamos a sección 1 y vamos a estar el miércoles y el viernes con el quirófano móvil en lo que es el nido de carretera La Cruz. Bueno, la idea es trabajar lunes, miércoles y viernes con 50 turnos cada día. O sea, la idea son 150 intervenciones quirúrgicas por semana, 600 al mes y 6.000 al año. No, la idea es esa, por eso es una herramienta que para nosotros es muy importante porque vamos a poder brindar un servicio hacia la ciudadanía mucho más prolijo, mucho mejor e insisto, hacer un abordaje territorial, barrial, mucho más exhaustivo. Bueno, el equipo de veterinarios que va a trabajar son 6 veterinarios. La idea es hacer más o menos en una franja de tiempo entre las 12 y las 17 horas, o sea, las 5 de la tarde, en 5 horas ocupar esos turnos, o sea, esos 50 turnos que tenemos por día. Sí, sí, no sumar otros, sino sumarle cosas a este. Me parece que este está desarrollado perfectamente para cualquier problema o cualquier cosa que nosotros necesitemos. Ahí adentro van a trabajar tres médicos veterinarios haciendo las intervenciones quirúrgicas y después en un proyecto también cercano es reacomodarlo con complementarios, estudios complementarios como para hacer un abordaje en lo que es atención primaria clínica. Se toman turnos por todas las vías de comunicación que tiene el departamento de veterinaria, o sea, sea tanto por WhatsApp o las redes sociales, donde se dan turnos. Después están las personas de administrativo que llenan una planilla con los datos de la mascota y los propietarios, donde se da ese turno y, bueno, y después el personal auxiliar de veterinaria los va a llevar hacia el quirófano para las intervenciones quirúrgicas. Gracias.